bueno pues estamos aquí preparados para la ruta de hoy hoy hemos tenido que coger el carro para traer todas las bicis hasta el punto de salida que estamos aquí justo al lado del crucero y ya verás qué ruta más chula bajando la magdalena hasta villasana y volviendo a subir por todos los caminos vamos allá bueno pues aquí llegamos hasta la antena y los más altos se van a salir por aquí unos corzos estamos llegando a Castro Barto ya que pueden ver las montañas de Castro Barto ahí arriba está el alto de la Magdalena tenemos que alcanzar ya todavía nos queda aquí un tramo de subida y 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 ¡Oh, my God! ¡Pero qué voz está guapo! ¡Yeejoo! ¡Guau! ¡Uh! ¿Qué? ¡Qué brutal ha bajado! ¡Increíble! ¡Esto es hasta lo que pones acá! ¡Uh! ¿Cómo va esto todo? ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Es increíble esta bajada! ¡Me encanta! ¡Qué pasada! ¡Woo-hoo! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Ahí se ve la magdalena por donde hemos bajado y todas las peñas de Villasana, preciosa. Empezamos con la subida aquí para remontar el cabrio por monte. Primero llegamos a Cantona y hay todo para arriba por bosque, súper bonito. Ya aquí vamos remontando el cabrio, por la parte interior hemos pasado Inus, seguimos viendo toda la peña y aquí llegamos al paso de la vía. Que lo volvemos a pasar, hay que mirar que no venga, que venga leña. Bueno ya está, llegamos aquí al crucero, el Alto de Bedón y ya cerramos el círculo de toda esta superruta. Recorrido completado. ¿Qué tal? ¿Te ha molado? Muy buena, muy buena. Una pasada, la bajada. Divertidísimo, completa, increíble y claro una ruta que con bici normal. Pregúntala, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo os lo habéis pasado? Bien, este año sí, este año lo hemos hecho. No hace falta conencia. He descubierto algo que había perdido. Increíble. ¿Cómo ha bajado Fernan por la Magdalena? Madre mía. Como un auténtico pro. Pues nada, butaca espectacular. Aquí me salen 44 kilómetros, 2 horas 47 dando pedales. Que habrán sido pues tres y media o así. Y nada, llegamos al coche. A ver si os gusta.